bueno fabulosos estoy por aquí fabuloso y fabulosa haciendo compras en el supermercado bueno pues y una vez que ya le le pues por lo menos lo que es la el carbón jugo de naranja leche bebida refrescante el queso chuletas de cerdo pollo tiramisú raviolis esta pasta mandarina bueno después que pague les diré cuánto me costó todo esto vale bueno mis amores pues ya he comprado ya pagué todo parte ya lo metí en la mochila divina bueno más que todo las bebidas ay yo no sé pero yo cada vez que me hago la cola me la hago como que muy abajo me la hago muy abajo y no me gusta yo quiero hacerme la aquí aparece un pavo real bueno mis amores pues he gastado 21 libras esterlinas no 24 aquí está el recibo exacto 24 libras esterlinas con 21 céntimos luego ahora voy a decirles cuántos son 24 libras en venezuela y si en venezuela 24 libras que luego les diré cuántos en bolívares me van a decir si con eso ustedes pueden comprar lo que yo compré nos vemos en un ratito hola mis amores pues aquí estoy nuevamente con ustedes fabulosa y fabuloso bueno yo les había contado ustedes bueno ustedes más o menos vieron lo que yo estaba comprando en el supermercado ya llegué ya me puse el pijama ya me cambié ya estoy divina ya estoy aquí en mi cocina y bueno la compra fueron 24 libras con 21 céntimos yo estuve sacando la cuenta por la aplicación de la western union y 24 libras esterlinas con 21 céntimos en bolívares soberanos en venezuela llegarían si yo mando eso a cualquier venezolano le llegarían 127 bolívares soberanos con 70 céntimos vamos a redondear vamos a poner 128 bolívares bueno con ciento 28 bolívares compré lo que les mostré la mandarina una bolsita de mandarina compré dos paquetitos de cambur que son cada cada paquetito será como medio kilo medio kilo y con 128 con ciento 28 bolívares compré estos ravioli como yo soy sola yo como no me basta compré pues estos tagliatelli que los voy a hacer con camarones compré mi postre preferido que me encanta yo me muero por el tiramisú esto es carísimo me salió caro cada bichito esto me costó una libra con 60 pero venden uno que es justamente es como una bandeja así pero más grande por dos libras que bueno ese es yo me compro hasta tres pero hoy como no había me tuve que comprar este chiquitico yo amo el tiramisú me encanta lo que es el tiramisú y el bien me sabe y el que si yo normal el que si yo esté de casa eso mi son mi postre preferido el que si yo el que si yo el tiramisú el bien me sabe y con la crema me encanta bueno que más compré ya va otro bien otro tiramisú compré esta bandeja porque aquí la aquí las bandejas las venden esta bandeja de chuletas deshuesada esta bandeja no sé cuánto no sé cuánto no me acuerdo cuánto era que costaba pero bueno compré pechugas de pollo bandeja porque yo soy sola compré que eso vale y lo que no podía faltarme que es la leche para la avena en este dos litros de jugo de naranja estas bebidas estas son bebidas energéticas yo no debo refresco pero esas son bebidas energéticas son las que yo uso para refrescarme para hidratarme en el gin pero igual las uso como refresco bueno mis amores todo eso me costó 128 bolívares yo no sé si todo esto en venezuela se puede comprar con 28 bolívares con 128 bolívares realmente no lo sé espero su comentario me gustaría saber si con 128 bolívares ustedes compran pollo chuletas de cerdo leche jugo de naranja bebida refrescante tiramisú pasta queso cambur mandarina leche es que no sé qué más bueno eso pero ahora mírenme bien todo esto que yo compré para mí esto me dura a mí me atrevería a decir que dos semanas dos semanas porque yo la la pechuga de pollo la puedo hacer con papas de vapor con papas fritas o con brócolis porque yo no como arroz mucho pasta la como una vez a la cuaresma tengo tiempo que no como pasta y bueno y así sucesivamente esto todo esto a mí me dura créanme lo que hoy es hoy es miércoles yo les juro que para el miércoles que viene todavía yo tengo todavía cosas de esta porque yo soy sola espero sus comentarios mis amores compartan y denle like ustedes dirán que yo soy bla 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 pero de verdad de pana de pana de pana que estoy estoy actualizando lista porque son no me da tiempo tengo que subir las informaciones tengo que hacer los vídeos pero yo tengo otro teléfono con mi misma cuenta de ustedes y por ella estoy viendo la lista o sea estoy cada día voy sacando la gente que va compartiendo los quiero y nos vemos en el espejo entre un ratito a ver qué hay por ahí chao a ver qué hay por ahí chao